Nuestros primeros tacos Nuestros primeros tacos No son tan salvajes como deberían, pero son tacos Ya llegamos Pues nada, vamos a comer nuestros primeros tacos A ver, ¿qué tal? Muy raro todo Ya trajeron tacos ¿Ya conocían a Paola? Creo que sí ya ha salido en videos, ¿no? Y Carla Ya han salido las dos en videos, ¿no? Ah, claro, en el del reto Oigan, les trajimos uno nuevo Es como el que hicieron la otra vez Pero ahora es doble de picoso ¿Qué salsa es la mejor? Quiero todas, pero... A mí me gusta más Yo le canto Es esta de habanero No sé si debería de comer habanero el día de hoy Ya acabamos nuestros tacos Es que ya nos acaba la batería ya Porque no la hemos cargado en tres días Estamos disfrazando a nuestra amiga ¿La puedo casar así? Pero esto es súper oscuro ¡Canta, canta, canta! ¡Fasta, canta! ¡Fasta, canta! ¡Fasta, canta! ¡Fasta, canta! ¡Fasta, canta! Ya vete en el espejo, mira Esto está muy bonito No, qué raro Esto es como... ¡Hola, mamá! ¡Soy una piñata! Una piñata coreana ¡Mírame! ¡Hazme un baú, hazme un baú! ¡There you go! Espera, eso está al piso Ahora, trae tus palillos Te vamos a dar una lección No, no es cierto Me voy a caer No, haz un boomer ahí Luego, luego Le estamos dando todos sus regalos Que les trajimos de Corea y esas cosas De todas las cajas que enviamos Aquí era donde las enviamos Buenos días Buenos días desde México Hoy los saludamos desde Domitila Así es que aguanten un rato ¿Qué me padezco? Oye, sí Yo no sé quién dijo que hace frío Yo no sé tanto Está bien Sí, es nuestro primer día, día, día Aquí Y vamos a hacer mandados De señoras que acaban de llegar a México Y pues Creo que hay un tianguis por aquí Entonces vamos a verlo Y vamos a desayunar Sí, porque hoy Por donde nos estamos quedando Con mis amigos Se pone el tianguis de barrio Entonces dije Hello Que adecuado Así es Así es que nos van a acompañar Un poquito porque pues uno es sano Un poquito porque pues uno es sano Oye, le digo a Diana Que siento como que me sale mi yo Perdón No está bien Mi yo Mi yo de la preparatoria Porque no sé Como que toda la música se quedó Ella está muy vieja, ¿no? Sí, no hay música nueva Es muy raro O bueno No sé, no lo has escuchado Todo lo que nos ha tocado Es como desde esa época Cuando vivíamos aquí Y es casi como si no nos hubiéramos hecho Sí, es muy raro Y pues ahorita queremos comprar todo 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 de tianguis Pero ya compramos quesillo Y totopos para hacer chilaquiles Porque pues No necesita Hay que comprar tomatillo Prioridad Tomatillo, chile Mira, como todo esto es gratis Todo esto está en la mesa Para pues que le pongan a su quesadilla O a lo que coman Es como el banchan de aquí Pero es rico Pero es de que sí Puedes comer a gusto Y te gusta Y es padre Y allá pues Sucede la magia, chavos Sí, sí Y allá sucede El señor me anda aquí Haciendo música Y luego esta cámara No se escucha bien Miren qué rico Hacen la tortilla Así, fresca Aquí, en vivo Hace mucho Que no como una tortilla Así Las mías eran congeladas De Estados Unidos Y horrible Horrible Miren esto Esta es una quesadilla De chicharrón Sí, sí Ya sabemos que Las quesadillas deben ser de queso Pero aquí En el DF así es Quesadilla de chicharrón Deliciosa Deliciosa Y este es el sope que pedimos de pollo Bueno, pares aparte Porque a Diana no le gustan Pero qué rico Se ve súper bien Se ve súper bueno La verdad Ya quiero Pues provecho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, tu cara de felicidad Pica la salsa Suficiente, está buena Perfecto El chicharrón está súper recomendado Gracias 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 Provecho, Nir Oh my god Oh my god Oh my god El chicharrón Aparte esto cuesta 20 pesos Pues que es un dólar Y este también Y este cuesta menos de un dólar Bien Solo creo que le faltó salga Para que sepa más que nada Y estos son nopales Que si no conocen los nopales Es básicamente cactus Preparado con cebollitas Y su tomatito Sí, que pues estos si no los venden Casi en ningún lado Vamos a ver La logística del sope es un poco complicada Pero... Víctor Décimo, décimo Alba, primero Está como debe estar En su punto El sope está crujiente El puño está súper rico Me gustaría que la salsa picar Un poco más Pero muy bien Y los frijoles Que te digo Yo que les digo Sigo comiendo nopales Seguimos transmitiendo Desde Domitila En esta ocasión Vamos a Walmart Vamos directamente a Walmart Sabían que era nuestro sueño Ir a Walmart No saben Cuando regresáramos a México Suena ridículo Pero muchas veces Imagínate cuando vayamos a Walmart Si en todos los superes del mundo Nos volvemos locas Imagínense Walmart Que sabemos qué comprar No, no, pero no podemos Llevar tantas cosas No, no Vamos tranquilas Hace rato en el tianguis Nos preguntaban Que de dónde éramos Porque estábamos grabando Estábamos grabando la comida Y nosotros De aquí Disculpe Oigan, pero aparte Tenemos acento de peño O sea No es como de Ay, ¿de dónde están estas caras? Que emoción Ya está muy bien cerca de la entrada Me voy a preguntar ¿De dónde son que les emociona La entrada de Walmart? Y aquí no se tiene que poner Un peso ni nada Precios bajos siempre Ok, carro nunca Yo creo que aquí empieza lo padre Hola 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 El paquetazo quexo El mezcladito El pa sumecha No El botanero Mira, veo el fuego aquí Siento que tal 30, 30 pesos Este se me hace súper bien Comparado con la recuenta Que es mucho No Sí Unos rancheritos Qué rico Ay, ese Mira, el pa sumecha Quiero Sí El pa sumecha Me encanta Mira Rufles Sabritas de limón Resenta crujiente Ay Nos encanta todo de ahí A ver De aquí ¿Qué bebidas padres hay? Ay, no Son alcohol Qué triste Tequiponch Tienen el tequiponch aquí Una corona Barrilito Carta blanca Hola, 1985 Guau, ¿qué teníamos ahí? Y jarrito rojo ¿Quién escribió un jarrito de rojo? Pero no grande Pero es que Te digo un secreto Aquí en México todo lo venden en raciones monstruitas Yo pienso que tendríamos que hacer una balbiquí con nuestros amigos Diana ya la vi que está viendo las cosas asiáticas Para que no me ande reclamando que yo soy la única que anda haciendo cosas asiáticas Ichiban Lipstick formel Hay que llevar un tamal de la costeña para ahora sí probarlos Esquites No cállate que puedes comprar esquites así No, yo los prefiero de la señora de la Miren Ay, Diana, deberíamos probarlos así Para un video ¿Ustedes qué opinan? Bueno, díganos y voy que no buscan Si quieren que nos probemos con un video Esto va a salir en seis meses, gracias Te callas porque si la voy a llevar ¿Cuál voy a ir para? Es muy bebé Es de bolsillo Esto me hubiera gustado tenerlo en coraje Rijoles negros arriba 11.50 Nos robaban en Corea casi el triple Hola caja de mini chocorotes Oigan, yo tengo un número de México Es 55 72947662 Ah, les mentí Ay, miren, aquí me ven si existe Pero es muy delgado Creo que se hizo la licuación Se puso a dieta muy bien Se puso super fit ¿Qué pasa? Ay, unos frutipé Ay, miren El Trixie solo para chavos Oigan, ¿alguien más le dice a estos frutilupis? Hashtag, yo también le digo frutilupis I shut your face Estas galletas de Chips Ahoy De Red Velvet Cuestan 125 pesos Mother of Jesus Lord ¿A alguien más le gusta este pie de beefs de limón? A mí me encanta, me encanta muchísimo Delicioso, lo amo, quiero, gracias, ya Oigan, ¿no les gusta mi chamarra? Hace mucho tiempo que no me la ponía Porque era invierno en Corea Oigan, nos acabamos de encontrar un pedacito Sí, venía a la señora con sus hijos Wow, sí Sí, saludos Saludos, si no te estás bien Ay, a ver aquí No, es un poquito más barato allá, ¿no? Sí, pero Y mira, ahí no hay nada exótico Classic recipe boy Vámonos, que siento que llevamos 6 horas aquí Ay, sí, se le llevó unas media hora Después del pedacito llegó el señor de seguridad y dijo No pueden grabar Es que no pueden grabar No, pero buena onda fue Fue amable, fue muy bien Y ya no pudimos grabar lo que nos restó de compras Pero igual no fue tanto No, terminé dejando mi marucha para que no me juzguen Porque traje, tengo ramen ahí en la casa Porque ya no tenemos ramen real Ramen real Es que era un antojito la marucha con valentina, limón Es un sabor diferente Claro, sí, sí Pero ya es hora de ir a casa Está viviendo No, ya va a llover más bien Es hora de ir a comer chila chiles con pollo Ya Que paz, paz Buenos días Polina está aquí Hoy es domingo de... De todos estamos cansados de ayer después de KCON Así es que vamos a ir a desayunar Pero hoy todos nos vamos a poner nuestra playera de... Maldita perra Polina también la trae Y todos nuestros amigos también se la van a poner Así es que vamos a desayunar Por cierto, gracias a todos los pedacitos de kimchi que vinieron a KCON Ayer ya no pudimos grabar mucho, se nos acabaron las baterías todas Pero gracias por todo lo que nos dieron Dulces, dulces mexicanos, taquis Unos alebrijes, la rosa Alebrijes, rosas, dos peluches Cartitas Cartitas Collares El gorrito Nos dieron muchas cositas muy bonitas Así es que muchas gracias por todos los regalos Y si nos tomamos una foto Ya saben que pueden etiquetarnos en Instagram para que nosotros las podamos ver Porque nosotros no tomamos, no pudimos tomar ninguna foto Así es, así que aquí les vamos a dejar las redes sociales Y de todas las miradas están en la caja de descripción Venimos con Lady Cobijas y Carly Hoy Lady Cobijas viene de YouTuber, miren Se crela muy muy Y de Beyoncé Todo a la vez Hola, quiero ser YouTuber Lady Cobijas quiere ser YouTuber No, que no soy No, perdón Ella no es Ella es amiga de Lady Cobijas Se me olvida Es que como te pareces un poquito Soy una persona muy cercana a ella Pero no lo sé Cuéntanos un chisme de Lady Cobijas Lady Cobijas vive En Lituania Vive en Lituania Y tiene el pelo muy corto en este momento Ah, ¿sí? Sí, después podrás revelar la identidad de Lady Cobijas Y todos venimos con nuestras playeras de malta perra Venimos a desayunar barbacoa Porque es domingo de barbacoa Y viene todo el crew aquí El crew de Old Travol Con la amiga confidente de Lady Cobijas Diana Onir viene delante de mí Ella se quiere mucho porque trae su detalle de YouTube Como Lady Cobijas David improvisó y ahora puso Hizo su propia playera De maldita perra Porque estas Fucking bitches Lo excluyeron del grupo Gracias Gracias Yo le di playera Yo le di playera para su hermano y su hermana no le dio Pero ahorita ya regresé Le vamos a dar una Cuéntanos un poco de ti ¿Por qué elegiste ser parte de maldita perra? Es una experiencia muy padre Esta nueva banda Esta nueva banda Llamada maldita perra Miren yo no tengo nada Eso es todo No caprichano O sea de todo A ver un unboxing del taco ¿Tú qué pediste? Taco de panza Este también trae panza Este trae de todo Grande ¿Grande? Aquí Órale este es el consomé grande Este es el grande bebé No es que pedimos un grande para las dos Porque pensamos que era grande De zona normal No es que pedimos un gran bebé 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 Y este es nuestro consomé, que no tiene más que granos. Pues provecho. Provecho. Provecho, los voy a grabar a todos a comer, por favor. Taco calor. Mmm, que rico martini. ¿Qué es eso? Pata. Pata extra. Pata de humano. Parece como de bebé, pero bueno. ¿Está bueno? ¿Qué salsa le pusiste? ¿Esta? Creo que es la misma que esta, ¿no? Picano. Lo voy a probar yo. Vamos mal, la verdad es normal. Bueno, ya los voy a dejar comer a todos, porque les da mucha pena. No están acostumbrados, pero los vamos a ir acostumbrando. ¡Entra Leonid! Ahora sí ya puedes mandar tus saludos. Un saludo a todos nuestros amigos de Perú. ¿Tú quieres mandar saludos a alguien? ¿A tu familia? No ven YouTube, pero saludos también a Ecuador. Ah, Ecuador. Él es de Ecuador. Él es de Ecuador, yo de Perú. Carla, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Ella es de Nicaragua. Sí, 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 sí. Carla le manda saludos a su nutrióloga. Saludos a su nutrióloga. Saludos a su nutrióloga. ¿Tú quieres mandarle saludos a alguien? Saludos a mi próximo compañero. A proveer que no sabemos quién es. Ya terminamos de desayunar. ¡Suscríbete al canal!